Más de 400 porteadoras han protagonizado esta tarde una nueva avalancha en el Tarajal, saliendo hacia Marruecos desde Ceuta cargadas de bultos. La fiebre de los fardos de textil chino atrae a los camalos que han salido unidos en bloque, han sido retenidos en la zona internacional y filtrados poco a poco por las autoridades marroquíes. La frontera del Tarajal se ha convertido ya en lo que nadie quería, en otro segundo paso de mercancías. La venta de pases aflora de nuevo, es evidente que hay mucha más presión de porteadores que en anteriores meses y que buscan en la invasión de los carriles de coches la salida idónea. Gracias por ver el video.